La unidad táctica de operaciones policiales, dando cumplimiento a un plan que ha emanado del Comando General y del Comando Departamental de Policías, está fortaleciendo los servicios de seguridad en la ciudad de La Paz, en lo que respecta a un patrullaje ostensible, en las diferentes áreas o sectores donde existe comercio, donde existen entidades financieras, entidades bancarias, estamos reforzando con el Grupo de Acciones de Acción Delta, que es un grupo especializado en el manejo de armas de fuego, justamente para realizar el control de que todas las actividades en todas las entidades financieras puedan desarrollarse con la plena garantía en el normal desenvolvimiento de las actividades. ¿El objetivo, coronel, es detectar a estos grupos delincuenciales que han estado armados para atacar? Bueno, sí, justamente durante toda la presente gestión, ustedes han debido ver que el Grupo Gar Delta y también el Grupo de Motociclistas de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales cumple un servicio durante el transcurso del día, de manera que se realiza un servicio de patrullaje ostensible, justamente precautelando las instalaciones bancarias, entidades financieras. Tienen un equipo y armamento que es de guerra, es un armamento pesado justamente para responder al incremento de la delincuencia que posiblemente podría amenazar a nuestra sociedad.